... Yo hace mucho que estoy divorciada y estaba sola y de pronto, bueno, metí en todas estas páginas de internet tratando de contactarme con alguien, que estuviera él solo también Bueno, no era fácil, intenté mil cosas salir, ir a reuniones, en una época fui a reuniones de solas y solos y bueno, de pronto un día me metí en una página que él había pagado para que los demás le pudieran escribir y yo le escribí Hola Eduardo, mi amor bueno, eso quizás no lo entiendas de qué se trata, pero bueno Te voy a contar justamente por ser el día de San Valentín y ser el día de los enamorados estoy acá apareciendo con unas palabras para vos y para decirte, bueno que me alegro el día de haber te mandado el primer mail de que vos me hayas respondido de que nos hayamos encontrado y que hayamos tenido la decisión de seguir viéndonos y de habernos enamorado y de compartir todo lo que compartimos y que podamos estar juntos todo el tiempo que podamos y disfrutar todo lo que esté a nuestro alcance que estamos en otra etapa de nuestras vidas que estamos viviendo felices y disfrutando el día a día que es lo más importante y que bueno que ojalá que dure para siempre o que seamos felices hasta que dure y que bueno, que te quiero mucho y que quiero que compartas esto conmigo y que bueno que te mando un beso grande y bueno espero que te guste un beso Eduardo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!